J Balvin man, Leon Payne, my G It's simple, you dip flow, your hips roll, you do the calypso An intro, it's all that I need Hay una luna que siempre es de igual manera Que le den comien a la gente, con eso es suficiente Prilla y dale bola de repente Que le den comien a la gente, un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas del amor Que le den comien a la gente, hasta en otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den comien a la gente, ay que rico se siente Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve Esto es para que disfrutes, pero sin acoses Los discretos saliendo del closet Cumbia pa' que mueva, cumbia pa' que goce Pa' bailarla por el día y después te la tose Baila pegadito pero sin evitar roces Movimiento dame lo que tú ya lo conoces No sé, esto es cumbia buena y que te encanta como suena Bien, lo mueve, lo mueve